Bien, para este cofre nos ubicamos en este punto del mapa y nos dirigimos a donde está ese Gilichiro y nos aparece la opción de cavar y ahí encontramos el cofre Bien, para este segundo cofre nos ubicamos en este punto del mapa que está al lado de lo anterior y como podemos observar, allí hay una especie de dos palos hay que pasar por entre esas dos e ir dirigiéndonos a los otros hay que tocar las otras, aquí está la primera la segunda y la tercera y la tercera nos ubicamos en este punto del mapa que también está al lado de lo anterior y como vemos, con el elemento Nemo hay que acabar esta parte a la cuarta nos ubicamos en esta posición del mapa y como vemos, es el clásico de romper jarrones hay que romper todos los jarrones que tenemos ahí al lado de este ladrón de tesoros y para la quinta hay que ubicarnos en esta zona del mapa y destrozar estas tres especies de palos que están ahí amontonados y aparecerán unos enemigos al cual hay que derrotarlos yendo a la tercera la tercera nos ubicamos en esta zona del mapa yendo a la tercera nos ubicamos en esta zona del mapa